El alza de los precios en la cuesta de enero está latente, afectando la economía familiar. Ciudadanos han manifestado que los altos costos de la canasta básica se han ido por los cielos, principalmente en algunos productos como el jitomate, tomate verde y cebolla. La señora Alicia, comerciante del Mercado Central, manifestó que a una semana de que concluyera el 2023, subieron los costos. ¿Y cuánto lo tiene ahorita? Ahorita tengo 20 pesos en la bolsita, que estamos comprando 900 y la otra que está más bonita son mil pesos y mil siguen otra. ¿El kilo en cuánto sale? Las bonitas que están más caras están a 60 pesos el kilo. Pues claro, ya se vio nomás las cebollas y jitomates y los ajos y los colimentos, todo eso. Estos son los costos aproximados por kilo. El jitomate se coronó como el rey del incremento, oscila entre los 40 y 60 pesos. En segundo lugar, la cebolla de 45 a 55 pesos el kilo y tercero el tomate verde de 40 a 45 pesos. El ajo está en 70 al kilo y la jamaica subió a 150 al bote y 30 pesos la latita. Está carito el jitomate, la verdad subió bastante, está a 50, a 55 y la verdad pues no alcanza el dinero ahorita. ¿Hay que estirar lo más que se puede? La verdad, y hay que guardarlo lo que más que podamos con las despensitas porque la verdad que no se fue. ¿Cuánto se gastó el día de hoy? Ahorita la verdad, en eso que llevo ahí, un kilo de carne, un medio kilo de camarón, ya fui comprando de a poquito, casi 800 pesos. Que están muy carísimos, oiga, subió bastante. Pues este, ahora sí, verdad, viendo la situación como estamos, pues elevaron mucho el precio y son productos de primera necesidad porque siempre se utilizan en la comida. ¿En cuánto encontró el jitomate la cebolla? La cebolla está en 50 y el jitomate a 55 el kilo. El pollo, la jamaica y el ajo también están en la lista de los productos que se encarecieron en este inicio de año. Con imágenes de Edwin Zárate, Cristian Núñez, RTG Noticias.